La constante denuncia de los vecinos de la calle 20 del poblado de Lerma no se ha hecho escuchar, y es que uno de los registros en mal estado ha sido el causante de varios accidentes, así lo informó vecina del lugar. Esta situación es muy peligrosa, allá del otro lado hay otro hueco más grande, no han compuesto las cantarillas, entonces es un problemón, y ahí vienen los nortes, vienen que se van a luces y pasan los carros y no ven ese problema. Ahí se han ido un montón de gente que hasta nosotros tenemos que meter mano para que salgan. Estando en el lugar, una camioneta Ford Ranger XLT con placas de Yucatán YP-6205 quedó atascada en uno de los registros abiertos. El conductor fue auxiliado por una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que pasaba por el lugar, que con una soga se ocurrió a la camioneta atascada sacándola del registro en mal estado. Como vecinos comentan, estos percances suceden con frecuencia a la falta de interés de las autoridades, pues varios registros de este poblado llevan más de seis meses sin ser reparados, por lo que se exhorta a la administración entrante a darle solución, sin esperar a que un accidente mayor sea provocado por este descuido. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. Gracias. 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 Gracias.